Chicos, no olviden de mandar su whatsapp. Y chicos, por favor, si los agrego, solo los voy a agregar para que hablemos de cosas de Dragon Ball. No quiero que me estén mandando fotos malcriadas, ¿ok? Adiós, no olviden suscribirse. ¡No puede tener tanto poder! ¡Un insignificante humano no puede ser tan poderoso! ¡No puede! ¡Esto no terminará con mi derrota! ¡Terminará con tu muerte! ¡Ya! ¡Cayó en mi trampa! ¡No tiene idea de que quedará exhausto mientras excluye el pasquín! ¡Más rápido, Yamcha! ¡Firme! ¡Ah! ¡Eleva, Toki! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Solo un poco más! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo repelerlo? ¡Ah! ¡Maldición! ¡No puedo perder con este insignificante insecto! ¡Ahora sí te tengo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Gui, Megan it! ¡SusunosDes邊! ¡Ah! 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 Cuando decidieron atacar la tierra, pensaron que estaría indefensa de no estar Goku. Pero nosotros también entrenamos mucho para sobrepasar nuestros límites. ¡Todavía tenemos mucho que dar! ¡Nuevo y mejorado! ¡Y Goku! ¡Hola, hola! Si quieres recibir un saludo mío en el próximo video, no olvides de comentar. ¡Bien! ¡Lo logramos, Goku! ¡Hicimos nuestra parte! Ahora dependerá de Ubi y de ti, estés donde quiera que estés. Gracias, Kaiosama, por ese entrenamiento especial. Al final rindió frutos. Ha pasado tanto tiempo, Goku, desde nuestra última pelea. Y los bienes de Enching Han, expulsaré todo mi poder ahora! ¡Ahora! ¡Maldito! ¡No podrás detenerme! ¡Caíste completamente en mi trampa! ¡Lo lograron, muchachos! ¡Te lo dije, Kaios! ¡No tenemos rivales! ¿Qué haremos con él? ¡Por el momento está inconsciente! ¡Estará seguro en un huevo por el momento! ¡Goku! ¡Has entrenado a un gran guerrero para que proteja la tierra! ¡Mientras tú no estás! Muchas gracias, Nipo, por la ayuda que nos estás brindando. No se preocupe, señor Goku. Estoy aquí para eso. Aunque por otra parte, ¿cómo se supone que saldremos de aquí? Ya estamos llegando. ¡Miren! Esa luz que está frente a nosotros. ¡Sí, la veo! Es como una puerta de luz. Para serles sinceros, nunca había estado aquí. Es la primera vez. Tuvimos ayuda de alguien y se encuentra tras ese portal de luz. Llegamos. Aunque detrás de esta puerta se esconde otro misterio. ¿Quién será este sujeto? Oye, dime. ¿Y es fuerte? Él fue quien por años me dio en este camino de conocimientos y rebelión contra curado. Entonces debe ser muy fuerte. Pero, Nipo, no puedo ver absolutamente nada en este lugar. Sí, tienes razón. Qué extraño lugar. Goku, mire por ahí. Se ven unos destellos brillantes. ¡Ja! Sí, parecen luciérnagas. Es un lugar tétrico. Y aún más con el sonido del agua que corre por las rocas. Pareciera que estamos en una caverna. ¡Alto! Quédate quieto. Se aproximan pasos y están muy cerca. ¡No! ¡No puedo ver nada! No puedo verlo bien, pero creo que es... No puedo verlo. Todo está muy oscuro. ¿Estás seguro, Nipo, que no es otro enemigo? Sí, señor Goku. Tranquilo. Estoy seguro que no lo es. Confía en mí. ¡No! ¡No puede ser! ¡Él es mi hermano Radix! ¡Apástate! Nipo, ten mucho cuidado. No sabemos de lo que él sea capaz esta vez. Hermano, jamás me había hablado sobre él. Al fin nos conocemos, Nipo. Llegó el momento de encontrar al tercero y formar la Trinidad Saiyajin. Es la única manera de vencer el mal nuevamente. Padre, al fin te sentirás orgulloso de mí. Cuando en manos de estos sujetos todo llega... Hoy presentamos... Lazos más allá de la sangre. Un aliado que jamás imaginaste, Kakaroto. Parte 2 Cargando filial de un donante. ¡Hola, hola! Si quieres recibir un saludo mío en el próximo video, no olvides de comentar. Esta será una gran oportunidad. Para cambiar el destino del planeta Vegeta. Y también... Cambiar mi destino. Y el destino de Kakaroto. Y también... También tu miserable destino. ¡FREESENT! 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 50% realizado. ¡FREESENT! 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 hasta cuando vas a seguir hablando tonterías no permitiré que alguien como tú continúe con estos santos muere yo soy el pirata espacial el gran chile no puede existir aquí el más fuerte que yo muere junto con este maldito planeta el único que va a morir eres tú no puede ser no puede existir ahí está un poderoso no proceso�eno al estado adrenalina en descenso Debo ser más fuerte y luchar por lo que es correcto. Cáptula 07, objeto de prueba, bardo. Signos vitales estables. Recuperación del proceso. Será un soldado excelente. Señor, eres un salechín. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Por supuesto que sí. Estás cuestionando mis órdenes. Capaz lo haría, señor. Puedes ver. Todas las mentes pueden ser controladas. No existe nadie que pueda oponerse a mis mandatos. Al final... Todos lo harán. ¿Qué? ¿Qué fue todo esto? Freezer, maldito. En ese momento yo... No pude. No pude hacerle frente. Yo no... Yo no pude detener su poder. Fue más fuerte que yo. Él fue superior a mí. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me siento tan débil. Siento que todo me da vueltas. Me siento tan débil. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina